Ahora sí, señorita Pitazo, ¿dónde está? Venga a darme mi beso. ¡Mira nomás! ¡Ay, Dios! La próxima vez que se baje, le voy a pedir de favor, señorita Pitazo, que piense en mí, uno no es de madera. La próxima vez que se baje de esa silla, no me enseñe los calzones, por favor. Bájese con cuidado. Deme mi bendición. Eso es todo. Y con ese beso en mi frente, empezamos el programa más chido del mundo, que es el último Pitazo. ¡Lámonos!